Cadena 30, la televisión más abierta. Ya está todo picado, pero lo puedes mezclar. Llegué tarde entonces. Exactamente, pero vas a mezclar cebollita. Muy bien, ¿en cuál? Aquí en este box, cebollitas, ajo, estragón, pejorana, perejil. ¿Ya lo he hecho? Sí, ya todo cebollitas, luego vamos a ponerle en el doble, miel y jugo de limón. Y yo mientras voy a licuar algo dificilísimo, aguacate, pepino. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es perejil. Voy a poner... Como que se le secó, ¿no? Se le secó. Bueno, un poquitín. ¿Qué tal que sí sabe de cocina? Ah, verdad. A ver, vamos a poner leche. A ver. No, perdón, esto es buttermilk. ¿Tú sabes lo que es el buttermilk? ¿Qué es el buttermilk? Exactamente, el buttermilk es una leche cortada con unas gotitas de limón. Eso es todo. O sea, como cuando dices que se están haciendo yinborimbos en la leche. Exactamente, exactamente. Y vamos a poner yogur. Mezclamos. Siempre que hacemos una sopa fría, siempre, toda la vida, o algo frío... ¿Le echo el mengur que te va? Miel. Ese es miel de abeja. Es muy importante salarlo un poquito de más. Siempre, toda la vida, porque ahora que entra el refrigerador se baja un poco la sal. Entonces, es muy importante hacerlo. Hasta me siento Manny Muñoz. Ah, de verdad. Mira qué bueno. Eso es muy bueno. No, pero eso no me sale, Manny, porque para Manny es nada más una. Ay, corazón, ya ves, ya ves. Lo bueno es que nos queremos. Nos maquillamos todas las mañanas juntas, echamos chismes, echamos chorcha. Y nosotros estamos divertidos. Bueno, ¿vamos a licuar este corazoncito? Muy bien. Y ya está en esa sopa. Está bien fácil. Ahí va, ahí va. Nadie me la crea. Nadie. Ya tan serio, sí te está, ¿verdad? Ahí vamos. Está bien, Manny. Corazón, ¿le puedes sazonar? Nada más dime que no soy yo el relleno cremosito, ¿eh? Dime que no te canceló un invitado, porque si no me voy a sentir. Claro que no me canceló absolutamente nada. Estabas muy contemplada para venir. Sí, así de que aquí entraemos. A la vez, Sónico. Sónico, oye, qué padre está. La verdad, ¿qué más pasa, Sónico, por favor? A las 7 de la noche, Manny. A las 7. De 7 a 8, sí. De 7 a 8. Sí. Muy bien. De 7 a 8. Y luego, ¿qué sigue? Dulce amargo. Luego sigue Dulce amargo, luego sí que Fortuna, y después ya él no tiene Pablo. Fue como un volcán. Explotó, mire. ¿Ves? Todo en la cocina puede pasar, pero como este programa lo hacemos así, con todo y los errores, eso es lo más divertido. Yo sé de eso, yo sé de eso. Pero al corazoncito. Bueno, y ahora ya hice lo más difícil. ¿Y ahora qué? Ahora mezclado todo, por favor. Le echo este para acá. Exactamente. Muy bien. Y lo mezclas muy bien, y tu sopa está lista. La vamos a dejar refrigerando por unos cuantos. Es fría. Es sopa fría, exactamente. Casi nunca, casi nunca el aguacate se cocina. El otro día lo hicimos nosotros al grill, nada más así, fue como que en el asador, y listo. Pero vamos a... Sí, porque el aguacate caliente sabe feo, ¿no? Fíjate que yo pensé, pero el otro lo hicimos aquí, hicimos tacos de aguacate fritos, los empanizamos y quedaron re buenos, fíjate. Ah, sí. ¿Cómo lo ves de sal? Te voy a pasar una cucharita. Pues no lo he probado tú, pero... Chiquita. Ahora que lo salgamos otra vez. O sea, estoy haciendo como un pastel, ¿no importa? No importa. Muy bien. Queda perfecto. Órale, prueba la verdad de sal, yo creo que le va a faltar sal. Me late. A ver, a ver. ¿Así, como yo? Tú, hazle tú, hazle tú, hazle tú. ¿De ama de casa? ¿De ama de casa? Mmm, ¿te quedó buenísimo? Me parece maravilloso. Me quedó. Ok, bueno, ahora vamos a servir y vamos a decorar con bruno de pepinos. Imagínense que ya pasaron que unas dos o cuatro horas que lo tengamos en el refri. Cuatro horas en el refri. Exactamente. ¿Qué te parece si lo acompañamos por pepinos, en bruno de pepinos? Muy bien. ¿Viste que sí aprendo rápido? No, bueno, eres una expertísima. Exactamente. ¿Qué te parece si le ponemos rabanitos y unos pistaches? No, pues ya se me antojó como papo sol esto. Como papo sol, pero con la mano así más lindo. Ah, ok, ok. Explícame, Manny, yo soy tosca. A ver, quieto todo. Tú eres tosca, es tosca. Y me consta, y me consta que es tosca. ¿Listo? Va a decorarlo según su gusto. Muy bien. Ahí está. Ok. Malísimo, ¿va? Pero... Muy bien. Bueno, algo así. Y ahora pistaches. Esto sí, si mejor me los como. Yo también pensé exactamente lo mismo, lo cual es una delicia. Pero te llenas de granos, ¿no? No, claro que no. Son unas grasas de naturaleza. Es un mal... Te quedó hermosísimo, te quedó padrísimo. Pero bueno, tenemos que probar cómo te quedó. Ahora prueba. A ver cómo te queda con los pistaches y todo, corazón. A ver. Jole, Manny, a ver. A ver. Pero me va a salir el cilantro en el diente, no importa. Qué buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Corazón, ha sido un placer cocinar contigo. Qué bueno que viniste. Tan lejos que estás de mí, pero tan cerca. Buenísimo, Manny, muchas gracias. No, gracias a ti, corazón. Me ha encantado compartir este ratito aquí contigo. Sónico, todos los días de... 7 a 8 de la noche aquí por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. El chef Jorge Albers va a preparar unos deliciosos colchones para que usted y yo hagamos negocio aquí con Cocinemos Juntos. Corazón, dame un beso. Gracias, Manny. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.